Coco Chanel fue una diseñadora de moda francesa que revolucionó la moda femenina en el siglo XX. Nació en 1883 en Saumur, Francia, y comenzó su carrera como sombrerera en París. En 1910, abrió su primera tienda en la Rue Cambon, donde comenzó a diseñar ropa y accesorios para mujeres. Uno de los logros más destacados de Chanel fue la creación del pequeño vestido negro, que se convirtió en un símbolo de elegancia y simplicidad. También popularizó el uso de tejidos como la lana y el jersey, que hasta entonces habían sido considerados poco refinados para la moda femenina. Además de su trabajo como diseñadora, Chanel fue una figura polémica y controvertida en la sociedad francesa de su época. Tuvo numerosas relaciones amorosas con hombres poderosos y ricos, y también fue acusada de colaborar con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Su estilo simple y elegante, así como su capacidad para combinar la moda y la funcionalidad, han sido una inspiración para muchas diseñadoras en todo el mundo.